Hay veces que la realidad supera la ficción. Como cuando Zendaya se transformó en Cenicienta. O Jared Leto apareció con su cabeza en la mano. Hoy asistimos al gran evento de la moda. ¡Bienvenidos a la Met Gala! Los miércoles se va de rosa. ¡Hola! ¿Cómo estás, Marina? Tía, nunca me había fijado que en nuestra intro sale Ana Wintour. Hombre, por supuestísimo. Es que no podía faltar nuestra querida madre. Pues no la había visto. O sea, la he visto ahora como en sticker así super serio. He dicho, anda, mírala. Pues está ahí. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad. Estoy súper contenta. O sea, te juro que mi vida gira en torno a la Met Gala. En torno a este capítulo. No, te lo juro, sí. Yo todos los años me pasa un poco lo mismo. Y es como que llego sin ilusión, ¿sabes? En plan, bueno. ¡Bala, va! No, no, te juro. O sea, llego como un poco bueno. Sin ilusión o sin expectativas. Sin expectativas. En plan, otra vez un circo, otra vez otra cabalgata de carnaval de famosos. Pero luego veo, me empiezo a meter, empiezo a ver quién ha llevado qué, qué diseñadora, qué no sé qué. Y me empieza como a entrar como un gusanillo y una emoción de poder hablar con la gente. Viste que no sé quién iba vestida de Iris von Herpen, qué guapa, qué no sé qué. Sí. Me encanta eso. ¡Ay, qué emoción! Como el hype. Buah. A mí todo. O sea, todos los días de antes es como un día menos para la Metcala. ¿Te has visto esos TikToks que hacen como... Eso era un intento de entonar la canción que pone como, no sé cuántos días para tal. Ah, que hacen lo de las operaciones de nariz, sobre todo. Sí, exacto. Vale. Eso soy yo con la Metcala. Es más, debería de hacerlo este año. Lo de la operación de nariz o lo de la Metcala. No, 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 no. Lo de la Metcala, por Dios. Que a mí me gusta mucho porque es como crear... En plan, yo siempre he sido muy fan de todo lo que sean historias, storytelling, ¿no? Historia del arte y los cuadros y qué significa cada figura. Y para mí la Metcala es como construir como cuadros. ¿Sabes? Haces como un universo paralelo de celebrities representando personajes. Sí. Me parece muy bien esa descripción porque yo siempre digo como la moda en general es como un cuento, ¿sabes? Porque siempre nos están contando historias con diferentes personajes, diferentes imaginarios y planteamientos. Y eso es como la versión más random porque como lo sacas del ámbito de la realidad... Claro, y que luego no hay comunicación entre ellos. Entonces, cada uno se lo lleva a su terreno propio, ¿no? Entonces, ahí cada uno lleva su versión del cuento. Pero luego, si tú has visto todas las Metcalas, tienes ahí un background súper chulo. Es como la gente que le gusta el fútbol. Y te dicen... Hombre, por supuesto, escúchame. Claro, claro. Y dicen, es que este delantero, la temporada pasada, no sé qué hostias porque no sé nada de fútbol. Ok. Ya me parece suficiente que hayas dicho delantero. Exacto. ¿Qué es eso? Corner. Ella. Pues en la Metcala es lo mismo. Dices, guau, qué top que ella celebre y te haya ido así porque hace tres años... Sí. Entonces, puedes jugar con tus autorreferencias. Que eso es un poco lo que vamos a hacer hoy. Claro. Ver las Metcala anteriores para ver cómo ha sido la evolución de diferentes celebs y, bueno, un poco de marujeo y tal. Es básicamente marujeo sobre las Metcala. Exacto. No nos escondamos. Exacto. O sea, es la comidilla de los días de antes de la Metcala. Es un poco el sálvame de la Metcala. Vamos a hacer el sálvame de la Metcala. Bienvenidos. ¿Qué te iba a decir? Vamos a poner un poco en situación de lo que es la Metcala para aquellos que no estén tan introducidos y tan living como nosotras. ¿Quieres explicar un poco? Venga, yo lo explico. Vale, dale. O sea, empiezo yo y tú. Dale. Básicamente, si tuviéramos que definir un evento de moda al año por importancia, yo creo que la Metcala actualmente y con el eco mediático que se le da, estaría en el top uno. Es que es la Super Bowl de la moda, es los Oscars de la moda. Exacto. Y originalmente no pretendía o no aspiraba a ser tan lo que es a día de hoy, sino que era un evento con fin benéfico. Exacto. En este caso, para recaudar dinero para la exposición de, bueno, era la asociación del traje y el vestido en su momento, que ahora se dice la exposición del Metcala, refiriéndose específicamente a la de vestidos. Exacto. Básicamente es como apoyar una acción cultural que tienen allí para poder hacer una exposición que sea muy completa. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las personas que asisten a la gala del Met, no solo… Uy, ya me he hundido, parezco el de cuarto milenio. Joder. No solo están luciéndose, sino que también están haciendo donaciones para fomentar la cultura de moda, que me parece maravilloso. O sea, entonces, para empezar hablando de esto, de lo de las donaciones y tal, la gente se piensa que… Voy a… ya me meto directa. Vétete, vétete. La gente se piensa que para ir a la Metcala únicamente tienes que ser guapo, famoso y tal. Y no, también tienes que ser rico, ¿sabes? Y bueno, amigo de Ana Wintour también un poco, pero tienes que ser rico. No, no, amigo de Ana Wintour también, sobre todo. Claro, claro, porque ella al final es la que da el veredicto. Pero tienes que ser rico porque, tía, tú sabes lo que cuesta conseguir una entrada de la Metcala que ni siquiera te asegura la entrada. O sea, una invitación, perdón, que ni siquiera te asegura la entrada, que son más de 30.000. Sí, dólares. Y luego están las mesas, o sea, ellos en la caminata esta que hacen, que es donde vemos las fotos, es para entrar a la cena, que es al evento. Primero hacen un cóctel y luego las mueven a una sala de cena. Exacto, entonces, las mesas puede comprarlas o una celebrity que decide, vale, pues yo este año voy a aportar no sé cuánto, o una marca, que esto pasa mucho. Sí, hay patrocinadores de mesas. Exacto, pues una mesa te puede costar hasta medio millón. Sí, van de 270.000 dólares. Medio millón. Hasta medio millón. Y cuenta la leyenda que también va en función de cómo de cerca estás de Ana Wintour, esas cosas. Sí. Esas mierdas. ¡Hala, va! No sé, no sé cuándo. Eso sí lo sabía. Claro, también creo que es un acto tan mediático porque está rodeado de misterio. Ya. Porque realmente... Y de exclusividad. Exacto, porque realmente no puedes ver lo que pasa dentro de la Met Gala. Puedes saberlo. Ya, hay fotos, tal, pero es algo como muy hermético. ¿De qué hablarán en esas mesas? Pues no se sabe porque no hay cámaras grabándote en directo mientras hablas con tu amiga Dua Lipa, ¿sabes? Exacto, ¿les hacen dejar el móvil en la entrada? Sí, esa es una... Y os iba a comentar algunas de las normas que tiene la Met Gala. Una de las normas no es que te hagan dejar el móvil, pero está explícitamente... Pero te lo proponen. Te proponen que no saques fotos durante el evento. Concretamente, no sé por qué, la gente mencionaba no sacar selfies. No sacar selfies. Sí. Pues ya verás tú el momento este que nos dieron del selfie multitudinario en el baño que estaban todos. Esa fue la primera persona que se animó a saltarse las reglas de la Met Gala. Oh, claro. Porque hasta entonces no habíamos tenido... Eso quiere decir que lo vas a contar. Claro, sí, por supuesto. Sorry. Esta era una de las normas. Sí. No se pueden hacer fotos, no se pueden hacer selfies, porque si te ven, teóricamente, tienen permiso para retirarte el móvil. Te digo, me gustaría ver... Ay, la va como en el cole. Claro, me gustaría ver al pobre de seguridad diciéndole, Kendall Jenner, dame tu iPhone. Me imagino tal cual, Ana Wintour. ¿No puedes sacar el móvil aquí? No, o sea, no me lo imagino. Luego, otra de las normas es que no pueden entrar menores de edad. Por muy ricos y por muy famosos que sean. Vamos, que se ponen hasta los ojos, por eso es, básicamente. Probablemente, pero por ejemplo, Kaya Gerber o Lenny Klum, gente que es muy famosa, que son top models que podrían estar perfectamente, o tiktokers, etc. Aunque seas muy famoso, no puedes entrar si no es mayor de edad. Es que la edad te da una cosa. ¿Qué más? No tienes la invitación asegurada de un año para otro. Quiere decir, tú puedes estar este año aquí sentado, que como le caigas mal a Ana Wintour... Un golpe de humildad, eh. El año que viene te deja fuera de la gala. Me parece muy bien que la gente se acomoda. Oye, gánate tu puesto. Bueno, Ana Wintour, claro, sí. Vamos a explicar un poco quién es Ana Wintour. Vale, exacto. Porque decimos como si fuera aquí... Bueno, es la reina de la moda, básicamente. Sí, básicamente, Ana Wintour parió la moda. Antes de ella, todos íbamos desnudos. No, antes de ella solo existían los dinosaurios, exactamente, íbamos desnudos. Ana Wintour es... Es la editora jefe de Vogue USA. Es prácticamente la persona que tiene más poder de decisión sobre la moda porque, bueno, tiene una larga trayectoria y además se convirtió a lo largo de los años en una consejera de confianza de grandes puestos, tanto de diseñadores como de los dueños de los grupos empresariales actuales como son el EVMH o Keryn y demás. Sobre todo el EVMH, ella tiene especial predilección, entonces es la regidora de la moda. Ella decide, o sea, si ella te ve y decide que tú no vas bien, o sea, la has liado, la has cagao. El año que viene, o sea, no eres nadie. Es así como le hagas una presentación un poco meh a Ana Wintour. De hecho, se ha como vuelto muy mainstream porque se ha vuelto casi un meme por culpa de la película El diablo viste de Prada, que la interpreta Meryl Streep y hace como un poco el papel que tiene a Ana Wintour en la vida real, ¿no? Entonces de ahí pasó a lo mainstream y se ha convertido casi en esa figura de la reina de la moda, pero más por lo que representa. Ah, y es que hace poco vi una foto de ella y me dio una pena que estaba como en el front row, obviamente, y estaban todos en un lado hablando y ella ahí sola y pensé, pobrecita, debe de ser también muy desolador, ¿sabes? Sí. Como tener tanto poder. Lo impones mucho. Exacto, y tener esa imagen porque igual luego es maravillosa. Pues Ana Wintour es la que ha creado este evento básicamente porque es de... Bueno, no, lo creó su antecesora. Claro, es de bobe, digamos, ¿sabes? En plan ella está a la cabeza, mejor dicho, del evento. De hecho, bueno, se iba a decir, es la que pone las normas, la mayoría de normas las pone ellas, estas de las que hemos hablado, y otra de las normas que ha puesto Ana Wintour es que no se puede servir perejil en los platos. ¿Qué? Para que veas. ¿Por qué? Porque dice que cuando comes se te queda entre los dientes y que como vas a estar en una gala... ¿Y que comen solo gazpacho? ¿Qué pasa? No comen nada que haga mal olor al aliento ni que se te queda en los dientes. O sea, una cosa... Bueno, esta señora me parece... Ya te digo que comen plato de aire. Tanto glamour, tantos millones para luego de cenar... Y luego, mi norma favorita de Ana Wintour, esta me parece suelísima. A ver. No puedes sentarte con tu pareja. O sea, ¿sabes los posados que van en pareja en la alfombra? Y luego, una vez entras dentro, en el cóctel no pasa nada porque no hay mesa, está todo el mundo de pie. Pero cuando te sientas, Ana Wintour, que controla y se dice que se encarga de planificar todos los sitios de celebrities, procura que las parejas estén separadas. Porque dice que es un sitio en el que se va a hacer contactos. Y que si estás con tu pareja no haces contactos. Networking. Claro. Qué bueno, eso me gusta. Es que es una persona inteligente, obviamente, para llegar hasta este puesto. Vale, pues quieres que empecemos con el repaso. No vamos a hacer, obviamente, de todos los años de la Met Gala. No, porque nos salen canas aquí sentadas. Exacto. Entonces, hemos decidido empezar por 2016, que era bastante más cercano. Y también es un punto bastante de inflexión como de Met Gala, ¿no? Que yo creo que a todo el mundo igual le sonará algo. Que este año fue la de Manus por Máquina. Fashion Image of Technology. Es que se complica mucho la puta vida, te lo digo. Que, bueno, os explico un poco de qué fue este año. Que se hablaba de la reconciliación que hubo en ese momento por las cosas que estaban hechas a mano. Y cómo estábamos viviendo también una evolución hacia las prendas que estaban hechas a máquina. Sobre todo en alta costura y demás, que es lo que se trata en la exposición. Sí, exacto. ¿Qué pasó? Que la gente hizo, como siempre, lo que le salió del potorro. Eso fue en 2016. Sí, lo que le salió del potorro. Sí, tienes algún... Yo tengo como así cosas interesantes que yo considero que en este momento fue cuando la gala del Met se convirtió en más mainstream, ¿tú crees? Yo creo que sí y te podría llegar a decir un poco el por qué incluso. O sea, a ver, no es solo por esto. Hay un punto también de la digitalización, las redes, bla, bla. Exacto, también. Pero yo creo que hay una imagen en concreto de esa pasarela, que fue la de Gigi Hadid y Zayn Malik, que iban en Matching Outfits. Es verdad. Que yo creo que esa... Que yo recuerdo que fue de las primeras veces que se les veía así juntos como en público. O la primera. No sé si la primera, pero hicieron una aparición como oficialmente de pareja. O sea, cuando tú llevas a tu pareja al Met, bueno, esto es otro tema aparte, oficializas que estás con esa persona. Buah, es que se me ocurren tantas cosas que han pasado a lo largo de las galas del Met con el tema parejas. También te digo, yo me lo tomaría un poco como no lleves a tu pareja. Hay una maldición, tía. ¿Verdad? Te iba a decir, ¿tú crees que hay una maldición? Un poco. Yo creo que es similar a llevar un vestido de novia de Vera Wang. Dicen que todo el mundo que lleva un vestido de novia de Vera Wang se separa. Royal. Kim Kardashian llevó el primer vestido de Vera Wang. Un montón de gente. Oh, no. Y creo que con la Met Gala va a pasar así. No me va a pasar nunca, tranquila. Exacto, pero creo que con la Met Gala pasa algo así. Es que justo ahora lo he dicho, digo, oficializaron su pareja, ya no están juntos. He pensado en otra pareja, ya no están juntos. Dios mío, basta. Es verdad, ¿eh? Ni Kim, ni Kanye, ni Hailey y el otro. Ni Shawn Mendes. Exacto. Bueno, Justin Bieber y Hailey ya han hecho un par de apariciones juntos, por ejemplo. Bueno. Pero no sabemos qué va a pasar. Cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo. Luego también, por ejemplo, ¿quién más? Es que ha habido muchas parejas. Qué marujas, muchísimas, muchísimas. Creo que los... No, mira, Cardi Bici de casada, pero nunca ha aparecido con Opset. Perdona, Kim Kardashian, Pete Davidson. Kim Kardashian, ¿qué animo es? Ya ves. Nadie, nadie, nadie. Es verdad. Muchísimas parejas. Pues mira, Marina y yo acabamos de descubrir un nuevo... Una nueva maldición de la moda. La maldición de la moda. Ir a la gala del mit con tu pareja. Pues yo creo que esa foto de Gigi Zane, como luego, pues evidentemente, se casaron, bueno, no sé, se hubieron una hija y tal, fue como tan mainstream, tan reproducida en el imaginario de la gente, que esa gala, pues quedó ahí mortalizada. Sí, tú lo sientes así. Para mí también fue como súper representativa. Mira, tenemos aquí la imagen. Guapos, guapos, ¿eh? Él parece un chiqueta al lado de ella. A ver, es que ella es una diosa. Sí, ella estaba en ese momento que ya parecían más mayores, ¿sabes? Está glowing. Sí, 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 total. Que para mí fue más mainstream también, aparte de por esto, porque vimos a Kim Kardashian con Kanye en estos looks plateados. De bola de discoteca. Sí, tan referencia a futuro. Y fue muy viral porque también Kanye había hecho el videoclip de Wolves, de campaña de Balmain. O sea, estaban creando el universo que ya hablamos en el capítulo de las Kardashian, tan fuerte que les estaba representando. Y yo creo que para mí eso lo hizo también súper viral, ¿sabes? ¿Sabes quién también fue a Salgado? Ay, lo recuerdo todo con un cariño. Tenemos la foto por ahí, pero bueno, es muy guay. Que ese año también fue Kendall Jenner a la Met Gala y fue horrorosa. ¿Ella qué llevaba? No me acuerdo qué llevaba, pero llevaba como un vestido azul con como semitransparencias y un recogido. Bueno, yo la veo ahora y digo, no me parece de ella. Ya, es que han pasado muchos años. No sé por qué, pero bueno. Mira, esto llevaba. Ay, es verdad, es verdad. Como de Barbie Malibu. Sí, es súper Kim Kardashian 2010 vibes. O sea, tal cual. Yo recuerdo que Kylie, bueno, yo creo que esto es de los primeros años que iban ya las cuatro, puede ser. Sí, puede ser. Más o menos. No me acuerdo. Y Kylie, es que son tantas, por Dios. Son tantas, siempre las mismas y año tras año, chicas. Exacto. Igual este no. Ahora no hablamos, qué fuerte. Porque dicen que igual este año no van. Claro, porque el año pasado lo hicieron fatal, que paren. Ya, ya, es que son muy pesadas. Bueno, lo que os estaba diciendo de anécdota de Kylie de este año es que lleva un vestido impresionante, también de Balmain, todo plateado y cuando llegó a su casa era tan rígido el vestido que se había cortado todos los tobillos y compartió una foto. Intentando andar, ¿no? Sí, como el glamour de detrás de la Metcala, pero muy heavy, ¿eh? En plan horrible. Claro, es que luego después de aquí tienen la post-scena y la fiesta, o sea, tú tienes que aguantar ahí lo más grande. Bueno, pero luego se cambian. Sí, vale, que se cambien, pero te has tirado tres horas de vestida de candelabro. En plan, literal, como el año de Katy Perry, vestida de hamburguesa. Ay, qué feo. Este, bueno, este va más adelante. Bueno, el siguiente año fue el 2017. Reikawa Kubo, diseñadora de Comdes Garzón. Exacto. ¿Qué pasa? Este año fue muy importante, al menos para los que nos mola que te cagas la moda, porque fue la segunda vez en la historia de la gala del Met que se hacía una retrospectiva, introspectiva. Sí, se pusieron todos a pensar. Sí, en plan, te imaginas, uy, 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 nada, se quedaba hacia la medgala. Hicieron una retrospectiva por segunda vez de un diseñador que estaba vivo, la primera fue de Yves Saint-Logan, entonces fue muy criticado, rollo, tanto se lo merece, tanto ha hecho. A mí me parecía random, o sea, dentro de las posibilidades que había, me parecía como random, pero bueno. Sí, pero es que... ¿A ti te gustó esta medgala? Sí, es que yo tengo algo con esta diseñadora que me parece increíble, piensa que en el momento que se estaba viviendo, ahí 2017, el unir lo que es Oriente con Occidente fue muy importante también a nivel empresarial en la moda, entonces como darle visibilidad al público de que eso existía fue muy importante. Sí, a mí me gustó mucho. Yo he de decir que algunos de los outfits, no de la temática en sí, los outfits de la gente, yo igual también tampoco tenía la madurez como para distinguir absolutamente nada, pero yo lo veía y decía... No, es que para esta medgala tenías que saber, porque yo recuerdo... Es que esto es muy gracioso. Yo recuerdo que cuando fue esta medgala, yo estaba en segundo del grado superior, creo, y bueno, sí, es que primero o segundo, y tenía un profesor, que es la persona que más me enseñó el amor por la historia de la moda, que decía todo el rato, qué vergüenza el look de Rihanna, qué horrible, no sé qué, la he criticado un montón y yo me acuerdo que todavía no tenía como tanto conocimiento, ¿sabes? Sí, o sensibilidad. Ha sido criterio para decir, pues a mí me gusta por estos motivos. Que yo pensaba, ¿cómo dice eso de Rihanna? Se está pasando cinco pueblos. Bitch, please. Sí, y no me parece que el look fuese horrible. Obviamente considero que hay creaciones de Comdes Garçons que son mucho mejores, ¿sabes? Pero estaba guapa. ¿Sabes por qué pasó también este año la historia, esta gala? Porque aquí nuestra señorita Kylie Jenner, no podía ser otra, tenía que ser aquí la niñata de las redes, ¿sabes qué hizo? Pero sacó el móvil en mitad de la Met Gala. ¡Ah, que te he hecho spoiler! Se fue al baño y sacó una pedazo de foto grupal en los baños de la Met Gala. ¡Que es icónica! ¡Que es icónica! ¡Es histórica! Fue como la primera foto de filtrarse. ¡Memeo! ¡Es genial! Hay más dinero y famoso por centímetro cuadrado. ¡Tal cual, eh! En los Oscars. Es que qué fuerte. Hay, por ejemplo, A$AP Rocky estaba saliendo con Kendall Jenner. Sí, y hablaban un montón de que de esta foto salieron como muchos cotilleos también de, ay, ¿quién no sale? ¿Es que no estabas con ellos? No sé qué rollo. Los popos de Listing, ¿sabes? La hija de Jackson también está. Es que es muy fuerte, esa Lucas Abad. Sí. Luego no fue solo esa foto, sino que había como fotos complementarias de las chicas tiradas por el suelo fumando. ¡Fumando! ¡Escondidas! Pero también está prohibido fumar dentro de la gala. Es que qué guay. En verdad debe de ser una pasada. Es muy chulo. O sea... Pero vaya pedazo de ovarios. O sea, a mí me dan a Wintour, me dice, ¿deja el móvil? Yo no saco el móvil. Encima siendo una Kardashian. Ya. ¿Sabes? Que nunca han querido que ellas estuviesen allí y lo consiguieron. Y dice, pues mira... No, no, le sacó la foto. Bueno, muy bien. Sí, sí, qué fuerte. Lo siento a favor a todos, la verdad. Y de este año así, pues no nos vamos a enroñar más. No, nos vamos a 2018 mejor. 2018, Heavenly Bodies, que es ese año que se hacía referencia al catolicismo. ¡Uhú! Fue heavy. A mí me encantó. Yo he de decir que a día de hoy sigue siendo mi Met Gala más... O sea, mi favorita. Sí. Es que yo creo que fue muy guay porque daba mucho de sí el tema para hacer una oda a cosas que son bonitas. Claro. Pero sin ningún tipo de connotación religiosa como tal. Bonitas, irónicas, críticas, referencias. O sea, es como que... A ver, es que te has ido a la referencia por excelencia, a la Biblia. Quiero decir, está eso o si quieres hacer otra referencia, pues vete a la historia del arte, que también habrá temáticas por ahí. Pero es, o sea, para mí la más completa como temática. Sí, eso. Porque esta era sobre el diálogo entre la moda actual y la moda histórica y el arte medieval. Todo ello relacionado con las tradiciones del catolicismo. Efectivamente. O sea, que es como... Yo creo que el catolicismo se entiende como esta parte que a nivel indumentario ha potenciado más la tradición y los elementos de la belleza, ¿sabes? Se dice que Ana Wintour eligió esta temática porque en la primera portada en la que ella trabajó como estilista editora de Vogue, la modelo, llevaba un jersey justamente con una pedazo de cruz católica enorme. Es enorme. Entonces decían que era como una referencia que ella se había autohecho a sí misma. Sí, sí, sí. Guau, me parece súper guay. Es muy guay. Es muy guay. A mí esa mediala también me encantó. La anfitrina fue Madonna también. Es que fue... Sí, yo la tenía apuntada porque obviamente yo creo que si tenemos que relacionar estos elementos con una figura de la cultura pop es obviamente Madonna. Sí, totalmente. ¿Sabes? Siempre ha hecho esta referencia. Es más, me parece súper guay la ironía de que Madonna está muy relacionada para todo el mundo con lo católico pero ni siquiera la dejaron de entrar en Italia porque se llamaba Madonna y era un icono sexual, ¿sabes? Sí, sí. Es que me encanta. ¿Qué looks te gustaron de esta med? ¿Qué te gustó tanto? A ver, de esta medgada yo tenía... Es que tengo un montón, pero... Dí, dí, dí. Yo tengo... Rihanna. Rihanna... Buah, es que fue que iba en plan... De papa. De papa, exacto. O sea, vaya huevos, una mujer negra vistiéndose de... Mira, 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 mira. El símbolo blanco católico. La pusieron a parir. Me parece estupendo, pero es lo que se trataba este outfit. Me parece genial, exacto. Está espectacular y el detalle del look de cerca era impresionante. Es chulísimo. O sea, para mí, Rihanna, este es un sleigh total. Es que lo de la cabeza es una fantasía, está increíble. Luego, yo recuerdo mucho también por mi romanticismo de aquella época. Ariana Grande fue con un vestido, creo que de Vera Wang, como muy romántico, muy de princesa, con un lazo de organza. Como grisecito, puede ser. Sí, llevaba pinturas renacentistas. Ah, vale, sí, lo tengo. Es verdad, es verdad. A mí este me gustaba mucho. Pero por mi edad, ¿sabes? No, tal cual. Sí, fue muy del momento. Sí. Muy rollo Capilla Sixtina. Luego, también quería resaltar que este año fue cuando Shawn Mendes fue acompañado de Hailey Bieber, bueno, Hailey Baldwin en aquel momento. Sí, que Hailey hizo lo que le dio la gana, ¿no? Sí, no, no. ¿Es el que iba de rosa de Alexander Wang? No sé si era el de Alexander Wang. Hay una foto. Mira, es de esta. No, no, no. Ah, pues eso fue el siguiente año. Hailey Bieber siempre hace lo que le sale del toto. Ya. Que es ir... Porque está desubicada un poco la pobre. Pero, a ver, o sea, una cosa es que estés desubicada y otra cosa es que seas una sosa. O sea, ya sabemos que eres muy guapa. Basta, basta. Esto es una unpopular opinión, pero bueno, ya lo he dicho. Sí. Y entonces, nada, fueron a esa Met Gala y automáticamente luego cortaron. Ah, es que la de Alexander Wang es la siguiente. Obviamente cortaron la maldición de la Met Gala. Bueno, luego se fue con Justin Bieber, la historia que todo el mundo sabe. Sí. ¿Qué más? Y luego pasó este año también. ¿Y qué pasará de cara a esta Met Gala con Justin y... Hailey Bieber? Iba a decir Selena. Ah, Selena. Eh, shit. Vale. Que tengo justo la anécdota de Selena Gomez. Sí. Es que he hablado de Hailey y me he acordado de Selena. Eh, que en esta Met Gala tuvo un incidente en la de Heavenly Bodies. La maquilladora... Es que esto me parece la mayor putada que pueden hacer. ¡Ya me acuerdo! La maquilladora dijo, voy a probarte un productito nuevo para que te dé un poco de colorcito. Y le puso un líquido bronceador. ¿Qué pasa? Que con el calor, los focos y todo, eso empezó a subir, a subir, a subir. Bueno, la acusaron de Black Fishing y todo al final de la gala. Cuando ella, o sea, no era ni consciente. Dice que cuando entró dentro y ya la gente empieza a publicar las fotos... El color de labios, de verdad, es todo buenísimo. Se vio a sí misma y le dio tanta vergüenza que intentó salir lo antes posible de allí e irse a su puta casa. Es que, escúchame, es un momento a nivel mediático que debes de tener muchísima presión. Hombre. ¿A quién se le ocurre? ¿Probar un producto? Claro. Es que es como el día antes de casarte o yo qué sé, de una reunión importante. No te haces ningún tipo de tratamiento que no sabes cómo vas a reaccionar. No, te aseguro que Selena Gomez no lo ha vuelto a hacer más, ¿eh? Madre mía. Madre mía, pobrecita mía, con lo mona que es. Es que es horrible, hay que decirlo, pobre. Ya, pues nada. Yo tengo de favoritas varias. Lana del Rey, que apareció con Jared Leto y con Alessandro Michele. De Holly Trinchy. Que llevaban, exacto, El Sagrado Corazón. Bueno, esto fue un espectáculo. Luego también Blake Lively, que estamos siempre con nuestra personificación de la Met Gala. Porque es que para mí ella es como, si se encarnase la Met Gala en alguien, sería ella. ¿Tú lo sientes así? Bueno, pero porque también representa lo que es Nueva York. Ya. Entonces, como es el Met, es que además, piénsalo, es la puta escalera del Met. Ya. Tienes a Selena Van Der Boutsen subiendo las escaleras del Met caracterizada de lo que ella es, que es la moda. Sí. Entonces, claro. Es que es ideal. Es perfecto. Pues este año también llevo un look que me encantó, que fue ese que era granate, con todos los detalles dorados y demás. Bueno, perdón, la corona. Sí. Guau. Y luego, hablando de coronas, tenemos a Sarah Jessica Parker, que llevó una pajarera en la cabeza prácticamente, porque llevaba como el... Bueno, es que no tengo ni idea de cómo se llama eso. Era un sagrario. Exacto, te iba a decir. Le llevaba en la cabeza. Sí, pero era un sagrario feo. Sí, sí, sí. En plan como... O sea, literalmente, si le pides a tu hijo que en clase de plástica te haga con cartón maché, un sagrario es lo que llevaba Sarah Jessica Parker en su cabeza ese día. Y luego, también, otro que me gustó mucho, que yo, por ejemplo, en este momento no conocía a Zendaya, Zendaya, que no nos vamos a poner especialitos aquí ahora, llevó un look de Versace haciendo referencia a Juana de Arco. Total, que era medieval. Sí, se hizo súper viral en ese momento y yo me acuerdo que yo, personalmente, no la conocía, porque ya sabéis que soy un desastre con el tema de los actores y actores. El resto de Planeta la conocíamos porque salía en Shake It Up. Ah, vale, sí, bueno, pero es que yo siquiera no lo he visto casi. Da igual, pero salían los anuncios, estaba hasta en la sopa. Era un poco más mayor, yo creo. Y ahí como que la conocí y pensé, guau. No, no, la tía entró poderosa a la gala. Sí. Muy heavy. Además, me parece como muy acertado, ¿sabes? Y con mucho riesgo. Entendió absolutamente toda la temática, porque catolicismo, check, medieval, check, el significado histórico, check, o sea, sí, todo. Que es todo lo contrario a lo que pasó en 2019 con la temática camp, que nadie entendió nada. Nadie entendió nada. O sea, era un puto cuadro. Vale que tenía que ser un puto cuadro. Es que era un puto cuadro por dos. Es culpa de los que ponen la temática. Quiero decir. Ana Wintour. Te quieres hacer el interesante. Y quieres poner una temática para demostrar lo listo que soy, lo mucho que sé sobre Deep World de la moda, chica. Ya, es que inspirado en una obra literaria que no había leído, obviamente, nadie de los asistentes ni ninguno de sus estilistas. Hombre, es que a mí me invitas a una gala y me dices, te tienes que leer esto. Y yo te digo, hombre, pues igual no cal, busco en Google que es camp y a partir de ahí y a tiro, ¿sabes? Y eso es lo que hizo todo el mundo. Eso es lo que hicieron. O sea, en principio, esta gala del MED debía de explorar los orígenes de la estética camp, que se basa en la ironía, en el humor, en la exageración, que en ese ámbito muchos muy bien. A ver, hubo gente que lo hizo, sí. Sí, pero en general era una jauja. Era un circo, tía, porque para mí tengo que decir que fue la gala del MED más divertida. A ver, divertida fue porque había gente que llevaba performance. Es que eso no pasa siempre. Y en esta la gente preparó performances. Sí, yo justo iba a decir eso de Lady Gaga, que fue tanto como la exaltación de la exageración que se puso a hacer, pues eso, como se iba quitando capas. Bueno, fue muy, muy extra, pero fue una fantasía. Y es que en esta mes gala solo me ha apuntado, lo acabo de leer. Tengo apuntado un total de palabras de una palabra y pone circo. Circo. Es que es buenísimo. Yo también quería... Lo sentí un poco así. Quiero destacar esa anotación, que solo habías apuntado circo. Circo. Es como... O sea... Sí. Es que fue literalmente un circo. Teníamos a Katy Perry vestida de candelabro. Teníamos... Yo qué sé, es que había de todo. Eso me pareció... O sea... A Kendall y a Kylie vestida de las hermanas malas de Cenicienta. Con todo de plumas. Sí, sí, sí. Tenemos... Es que había de todo. Yo qué sé. Cardi B iba vestida de tu menstruación. Es verdad. Y va increíble. El vestido es muy chulo. Bueno, la capa esa que llevaba. Sí. ¿Qué más? Es que había de todo, pero fue un cuadro. Pero yo lo disfruto. No, claro. O sea, sí, prefiero evidentemente un cuadro a una gala sobria y aburrida. Cien por cien. Es la mid-gala. Es para eso. Claro, porque te da como ese show. Mira, aquí las tenemos. Ah, bueno, Kim llevó este vestido recién salida del agua. Sí, bueno, J-Lo aquí en medio. Iba a decir, ¿qué coño es esa que lleva la peluca del cotillón? Es J-Lo. De cabaretera. Está terrible. No, no. Ni la recordaba, ¿eh? Es que la imagen es bastante tremenda. Está fatal. Bueno. Este año fue una fantasía para mí. Me lo dio todo. Fue el año que Zendaya llevó un vestido que se iluminaba por dentro cuando se transformaba con una varita. Ah, sí, 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 sí. Terrible ese vestido de Tommy Hilfiger. Feísimo. Pero había como eso. Es como, bueno, pero tú lo has trabajado. Sí. ¿Te has preparado ahí un poco de acting, un poco de un movimiento, un algo muy bien? Sí, sí. Y además tengo que destacar que recuerdo perfectamente como hacer el repaso de la gala del MED de este año y bien estábamos todos al pie del cañón para criticar, pero en verdad ahora que lo veo como en retrospectiva pienso, tío, si justamente la ironía era lo divertido, ¿sabes? Claro, es lo que ofrecieron. Fue súper guay. Ofrecieron eso. Lo dieron todo. Para mí una de las galas más, bueno, es que está muy difícil. Sigue habiendo una pregunta que nadie ha podido responder es, ¿se sentó Katy Perry? ¿Se sentó en esa mesa Katy Perry o no pudo? Katy Perry, claro que se sentó, pero en el centro de la mesa, ¿sabes? Porque, madre mía, no, yo pienso luego, ¿tú crees que para la cena se cambian? Por ejemplo, Kim Kardashian hizo público que este año sí que se había cambiado. Con lo de Marilyn. Con lo del Marilyn, claro. Claro. Entonces yo creo que sí que hacen ajustes, pero claro, en el caso de Katy Perry, por ejemplo, es que literalmente el vestido era el candelabro, o sea, es que si se lo quitaba que se quedaba con un mono. Un vestido, igual se quedaba con un vestidito ceñido. Sí, puede ser. No lo sé. ¿Tú qué te habrías puesto para la de camp? Ah, esta pregunta ha sido autof. No me lo esperaba. Yo tampoco, yo no tengo ni idea. Yo creo que, a ver, algo que sea como muy irónico, es que hay tantas formas de expresar lo camp. Yo creo que no sería una buena persona para ir al MET. Yo creo que habría ido de mimo. ¿De mimo? Sí, la ironía de lo que soy. El contrario, el antónimo. Claro, o sea, aquí hay un problema y es que lo que le pasa a la mayoría de, por ejemplo, actrices, modelos, etcétera, es que no quieres renunciar a tu imagen. A estar mona. Claro. Entonces, todas priorizan estar guapas a ser lo más comentado. No digo todas, porque hay gente que se arriesga mucho. Cuidado con lo que dices, no vaya a venir una de ellas aquí a denunciarte. Sí, bueno, no creo. Es broma. Ojalá. Te imaginas, claro. Querrá decir que soy alguien. Sí, es muy difícil. Y luego también como recibir buen asesoramiento, ¿sabes? Porque al final tienes que tener un imaginario y una documentación y un background sobre todas las posibilidades que existen que si no te acercas bien, por ejemplo, a mí me pone histérica. O sea, odio esto. Odio las marcas que llevan a un equipo de fútbol de colegio, todas vestidas como les ha dado la gana y las ponen ahí en fila. Un poco lo que le hicieron el año pasado a Manu Ríos, por ejemplo. Sí, exacto. Que los llevan como ganados, ¿sabes? En plan, aquí tienes nuestro escaparate de lo que podemos ofrecer en este evento. Es una pancarta publicitaria. Todo es una pancarta publicitaria, pero eso es como muy bajo nivel. Sí, no hay intención. Sí, ¿sabes? En plan, el año pasado como Moschino llevaba ahí a Khloe Kardashian de repente con... Estaba con Manu Ríos, ¿no? Manu Ríos. Claro. Creo que sí. ¿Sabes? Estaban todos en el mismo... Entonces, eso no me gusta nada. ¿Sabes? O sea, gente, si vais a la Met Gala, asesoraros bien, por favor. Y consejito del día de Paula. Claro. Si vas a la Met Gala. Asesoraos bien, porque es muy difícil. Bueno, vamos a por los últimos años. A los años más desastrosos de la Met Gala. Sí, bueno, hubo uno que se canceló. 2020. 2020 se canceló. No se canceló solo la Met Gala, nos cancelaron la vida. Exacto. Básicamente. Aplazar vida. Que en teoría, este año era about time. Nunca pasó. No, se quedó en una expo y ya está. Que quizá no fue nadie más que los neoyorquinos. Claro. Porque no podíamos hacer nada. Y luego, 2021 y 2022 también fue súper raro porque dividieron el tema en dos. Pero el mismo tema, con matices. Con diferente perspectiva. Pero dividido en dos, la gente se hizo la picha un lío también. Sí. Porque ya no sabían. Era como otra vez y otra vez y otra vez. Claro, porque uno era a lexicon of fashion y el otro era anantology of fashion. Son como perspectivas diferentes de una misma temática que era in America. O sea, América y dentro de América, lexicon of fashion y anthology of fashion. Sí, sí, sí. Es como desde dentro y desde fuera de lo que es la... Bueno, fue horrible. Yo tengo que decir que no me han gustado nada estos dos años. También, tía, imagínate recuperar como el nivel que tenía la Met Gala después de... De la pandemia. De la pandemia. ¿Tú cómo crees que...? No sé. No sé. A ver, por ejemplo, sí que Kim con el vestido de Marilyn, pues ahí dio como de golpe el toque mediático. Sí. O cuando se separó de Kenny fue de su propia sombra, que eso fue en 2021 también. Sí. Sí que había cosas. O sea, ha habido momentos o highlights resaltables, evidentemente. Pero para mí también aquí es que ha sido un problema de la temática. Sí. Principalmente, ¿eh? Porque el... Oye, ¿cuándo fue lo de la Gilded Take? ¿En... ¿Esto? ¿Qué ha pasado? Nos la hemos saltado, no me lo puedo creer. No puede ser. ¿Fue lo de 2020? No. Es que igual hubo uno entre 2019 y 2020. Es que algo pasa ahí. Sí. Vamos a buscarlo ahora mismo. No, da igual. Algo pasa, pero lo que te iba a decir es que... Es que yo creo que es en una de estas. En Alexicon of Fashion creo que era como gente que se inspiró en la Gilded Take y otra gente que se inspiró en la época dorada. Sí. De los... ¿Verdad? Me está sonando... Sí. Bueno, que no se está pasando, pero bueno. No, sí, sí. Porque había como ambos... O sea, había las dos perspectivas. Las que iban de Marilyn. Claro. Que por ejemplo, Billie Eilish. Sí, exacto. Que llevó el vestido fruncedido este. Y luego estaban los que iban como de... Bueno. No, pero... ¿Fue en Anthology o fue en el otro? No me acuerdo. Es que estos... Te juro que estos tres últimos años... Es un bate borrillo. Desde la pandemia, sí. No sé si os pasará que yo he vivido como un año muy largo, ¿sabes? O sea, me es súper complicado hacer distinción entre 2021 y 2022. Bueno, y que han fusionado temáticas también. No, también, también, pero digo en mi vida, ¿sabes? O sea, que yo lo siento así, entonces es como un cacao. Entonces, bueno, para mí fueron unos años que nadie ha entendido nada de lo que es la gala del MIP. No, pero sí, bueno, sí que seguimos viéndolo porque al final están todas las celebrities allí y van a montar un poco el show. Hombre, claro que lo vemos. Es polémica. Claro que lo vemos. Y se ve, pero ya está. Y luego tendríamos este año, me pongo bien el cuello, porque este año tenemos tema de Karl Lagerfeld a Line of Beauty. ¿Qué quiere decir esto? Pues todo el mundo se piensa que este año la Met Gala es sobre... Chanel. Chanel, exacto. Y lo que ha hecho Karl Lagerfeld y, justamente, Karl Lagerfeld odiaba las retrospectivas estas. Entonces, va más bien enfocado a la habilidad innata que tenía Karl Lagerfeld para dibujar. Porque es que para él dibujar era como hablar. Y hay un montón de sketches suyos, es más que un documental todo en torno a sus dibujos. Sí, es una pasada. Entonces, va por esta línea. Expectativas de este año. ¿Qué tenemos? ¿Veinte carens? ¿Veinte carens? ¿Vestidas de twit? ¿Veinte carens? ¿Vestidas de twit de Chanel? Es lo que espero. Te lo juro. Es que yo justo hoy me he puesto esto, se le decía antes a Marina. Digo, para rozar un poco esa ironía de lo que estoy denunciando todos los días de, por favor, no queremos ver en la Met Gala a todo el mundo vestido de Chanel o de Karl con una camisa blanca. Es que van a ir de eso, ¿eh? Es que vamos a ver un carrusel de gente mona. Aburrido. Va a ser aburrido. Aburrido. Yo creo que va a ser aburrido. Pues es una pena. Y sobre todo porque la gente no está pillando como el tema, yo creo. No, pero y además, o sea, para mí es como una Met Gala, dentro de lo que cabe, vale, entiendo es Karl Lagerfeld, bla, bla, bla. Pero tiene cierto punto especial porque, no sé si sabéis, que creo que han habido como cuatro, no sé si son tres o cuatro ahora mismo, Met Gala, que no se han hecho. Una de las cuales era porque querían hacer una retrospectiva de Chanel. Sí. Y Anna Wintour y Karl Lagerfeld no se pusieron de acuerdo en el enfoque de cómo querían proyectar esa temática. Estamos hablando de dos personas. Dos. Gigantes, tochos, egos. O sea, es que estamos hablando de mi padre y de mi madre. Claro. Entonces, dentro de... Pues no se pusieron de acuerdo. Dentro de todas las familias se cocinabas. No se pusieron de acuerdo. Entonces, ¿qué hicieron? Cancelar la Met Gala. No, tal cual. Y en 2020 se supone que ya estaban sopesando el tema este de lo de Karl Lagerfeld. Y la palmó. Es que... ¿Y qué pasó? Que la palmó y Anna Wintour dijo, esta es la mía. Vaya. ¡Uh, vaya! Entonces, llevan barajándolo un tiempo, pero... No sé, es como también una Met Gala que tiene ahí un... ¿Quién va a ser la más aburrida? ¿Quién va a ser la más aburrida? Pues seguramente celebridades que no están tan vinculadas a la moda, ¿sabes? Que las ponen ahí un poco como... Bueno, Hailey... Exacto, iba a decir. Obviamente, Hailey Bieber va a ser una tostona. Es que la veo con un vestido de tubo de tuit incluso. En plan, una cosa como que no tenga ningún sentido. Qué horror, qué horror. Bueno, no hemos dicho los anfitriones de este año. Ahora que has dicho vestido de tuit aburrida, los anfitriones de este año son Penélope Cruz, que tengo que decir que siempre la viste Chanel, pero al menos de las que viste Chanel es la que mejor la viste. Claro, no es de las más perjudicadas. No, como Margot Robbie, pobrecita, desde aquí. Me lamento por ti, Margot. Ya está, ya acabó su contrato, creo, con la firma. Sí, porque el otro día apareció los Oscars vestida de Armani Bieber. Vestida bien. Sí, vestida bien. Pero la tía hace un poco lo que le da la gana, porque también hizo una aparición por ahí en medio vestida de botega, tal, no sé qué, pero yo creo que ella tiene un contrato tocho con Chanel. Entonces, con anfitriones, tenemos, eso era, mira lo variopinto que es. Penélope Cruz. Penélope Cruz, Dua Lipa. Mi niña ahí, venga. Royos Federer y Micaela Coel. O sea, tenemos una actriz, un jugador de tenis, una cantante y otra actriz. Lo que les ha parecido. Bueno. ¿Cómo crees que deciden eso? No sé. No tengo ni idea. Por compromisos igual, ¿eh? ¿Tú crees? Igual sí. ¿Dua Lipa? Dua Lipa era amiga, es que es amiga de muchos diseñadores, ojo, ¿eh? Ya, pero si fuese una amiga, la de Jackie Mous, lo entiendo. Ya. Pero de Carl, o sea, Penélope Cruz y yo es la que veo más justificada. La única justificada, perdón. Sí, porque esa imagen de Chanel tenía mucha relación. No, Dua Lipa la veo, incluso en una de Versace tiene pinta Dua Lipa, en plan. Sí. Pero en esta no sé. Bueno. No tengo ni idea. O sea, y tema invitados. Vamos a hacer un poco porra de quiénes crees que van a haber, porque ya sabemos que este año dice... Serena Gómez no va a ir, ¿verdad? Ya, dicen que este año las Kardashian no van a estar. Pues yo la verdad es que me lamentaría un poco. A ver. Un poquito. Es que las Kardashian vestidas de Chanel. Ya. No, es que es como la antítesis, ¿sabes? O sea, igual, no sé. A ver, me parecería curiosidad... Quiero que vayan por curiosidad, a ver qué hacen. Claro, claro. En plan, a ver qué hacen. Por eso. Pero entiendo también igual la decisión de no ir después del año pasado a verla cagado máximo, yendo cada una de su madre y de su padre. Ya, tal cual. Desubicadísimas. Desubicadísimas. Y luego, ¿quién va a ir? Bueno, espero ver a Sendaya, porque no la hemos visto en los Oscars ni nada. Tengo bastantes ganas de verla. Y tampoco fue el año pasado a la Met Gala. Sí. Yo me quedé esperándola. Ya, es que, ¿qué nos pasa con ella? Yo estoy obsesionada con Sendaya. Yo también. No lo me escondo. Es como que nos representa, ¿no? A todas las chicas. Ojalá. Ojalá. O sea, a ver, diría que me representa, pero de momento creo que no. No, no sé. Alimenta nuestras fantasías. Eso, eso sí. No sé qué más puede ir. Tengo ganas de ver... No lo sé, creo que va a ser una Met Gala también de gente mayor. Me lo estás pintando genial, tía. Es que tía... Van a abrir las puertas del geriátrico. Hombre, va a llegar a la entrada de la Met Gala, a un autobús del incerso, y los va a dejar ahí todos. Mira, mis apuestas. Justin Bieber va a volver a ser aburrido una vez más. Justin Bieber crees que va a ir. Pero si siempre va con Hailey. Van los dos, excepto a una que fue sola. Yo no sé por qué están ahí siempre. Yo qué sé, pero si nunca hacen nada. Es como, haz algo, haz algo. Ya, haz algo con el palo, haz algo. Haz algo. No sé qué más. Serena Gómez no va a ir, yo creo, por todo el revuelo. Miley. Miley sí. Miley fue también con... Muy mal. Con su marido y también lo dejaron. En la de Camp. También lo dejaron. Fue en la de Camp. Es la maldición de la Met Gala. Ella iba vestida de lazada de regalo. Sí, iba horrible. Dibs and Logan, creo. Estaba espantosa. Bueno, no estaba espantosa porque ella es preciosa. Claro, pero... Pero el look era horrible. Y además que Miley podría haber ofrecido... Ojalá vaya este año. Este año tiene que ir y pitarlo. Ojalá, ojalá. Lo que pasa es que también, bueno, Chanel no sé si le ofrece mucho. O sea, Carla Gerfeld igual a ver lo que le ofrece a Miley Cyrus. Por favor, necesito que nos dejéis por los comentarios o por todos los sitios que podáis contactar con nosotras, vuestras porras de invitados, de looks que os gustaría ver, expectativas, porque estamos como a unos días y apetece charrar un poco sobre el tema. Luego a mí me apetecería, por ejemplo, antes lo pensaba, que la gente no se quede solo con Carl y lo que tú, o sea, el explícitamente Carl, sino otras cosas que ha hecho Carla Gerfeld. Por ejemplo, yo en comunicación como que empecé a estudiar su figura y los desfiles por las propuestas de dirección artística que hacían los desfiles. En plan, cuando metí un cohete en medio del desfile. Sí, qué pasada. Cuando abrí una playa en medio del palé. Es que he hecho de menos estos desfiles. Claro. Pero me gustaría que cogieran como todo ese universo, ¿sabes? Y se lo apropiaran un poco. Pero estamos volviendo otra vez a Chanel. Ya. Mira, Carla Gerfeld ha estado en Patu, ha estado en Fendi, ha estado en Chloe, ha estado en Chanel. Pero no había YouTube, no había YouTube, tía. Claro, es un diseñador que tiene una curtida trayectoria, ¿sabes? Ya. Y ha ofrecido mucho, ha introducido, pero sí, ojalá, por favor, un poquito de Chanel Vintage de los 90. Vestido de Chupet. Alguien irá vestido, lo sé, de Chupet. Me encantaría verlo. Chupet es el gato de Carla Gerfeld. Sí, el que le dejó toda la herencia. Tiene toda la herencia actualmente. Pues me encanta como acabar con esa conclusión, en plan, alguien vestido de Chupet, por favor. Venga, dale. Estaremos esperando. Así que nada. Si sale y lo vemos, lo comentaré en directo. Hombre, por supuesto, creo que estaremos comentando. Hasta aquí nuestra... Nuestro repaso de medgaras anteriores para abrir boca para esta. Y no está mal. Hemos rajado un rato largo. Ha sido maravilloso. Así que muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Y vamos a dar nuestros agradecimientos. Marina, te doy paso. No me lo esperaba. Pues mira, le damos las gracias a Lesh, que es nuestro técnico. A Cris, que ha venido hoy, que es nuestra productora. ¡Ole, nuestra Cris! ¡Ole! A Código Nuevo, evidentemente, que nos produce el programa y lo emite en sus canales. Y a Barcelona, BCN Radio Hub. Que es el estudio en el que grabamos. Entonces, ¿dónde nos podéis ver? Es que estamos muy aburridas. Siempre repetimos lo mismo. Nos podéis ver en YouTube cada dos miércoles. En TikTok, todos los días. Y en Instagram de Código Nuevo, cada semana sacamos los cuatro clips y tal. Que le echéis un ojo. Y en Spotify, también. También. Marina, ¿la haces un lío? Bueno, en Spotify. Con lo fácil que es decir, cada dos miércoles en Spotify y en YouTube. Y todos los días en TikTok. Ya, pero mira, ya he dado un poquito... Porque es que cada una tiene su parte. Su chispa. Cada una tiene... Nada, que nos veáis, que somos muy pesadas. Y acordaros que los miércoles... ¡Se va de rosa! ¡Woo! Los miércoles se va de rosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!